Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Qué destino fatal me persigue y me guía Me encamina mi senda, bonga y el dolor Sin amarte tan solo consigo agonía Hoy maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Que ya tengo la fe y la esperanza perdida Aunque jures mil veces que me has de querer Hasta que una mañana fatal en mi vida El destino me enviara a mi suerte cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Que jamás en mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza en mi vida Hasta que una mañana fatal en mi vida Hasta que una mañana fatal en mi vida Se habría de borrar Y al uno de vos, pues, me chao de borrar Y al uno de los días que me echaba Estás mal